Y continúan los robos en Santa Cruz. La policía continúa buscando a antisociales que ingresaron a una casa en el barrio Urbari el pasado fin de semana. Domingo aproximadamente se cree que ha sido más o menos a las 11 y 30 de la mañana. Rompen el candado de la reja y se entran directamente al segundo piso donde ahí quebran las puertas de tres dormitorios. Y dejasen todo, dejasen los romperos, buscan todo. Luego del primer dormitorio donde vivo con mi nieto, ahí se sacan una computadora y algunas joyas. Y luego entran al mío, quebran la puerta, quebran la puerta del vestidor y ahí yo tenía guardado ya con otra llave más mi caja donde guardaba mi dinero, mi joya. Entonces vacían todo eso y se salen porque no se llevan, tenemos plasma, tenemos otras cosas, no llevan nada. Se sacan todo el dinero y joyas que había. Entonces sí, ya sentamos la denuncia a la policía, ellos están haciendo investigaciones y mañana justamente sale el requerimiento fiscal para que aquí los vecinos de acá nos muestren las cámaras. Y ahí ya podamos tener más certeza quiénes fueron y exactamente la hora. Dios quiera que mañana ya podamos tener más pruebas, tener más seguridad realmente quiénes fueron y lograr, ¿no? Ojalá lograr agarrar a los ladrones, ¿no?